De mañana Muy buenos días amables televidentes agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos de inteligencia para tomar mejores decisiones yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes en nombre de todos mis compañeros y el equipo de producción el favor que nos brindan cada mañana el permitirme entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor este es su programa de mañana buenos días Julio Muy buenos días Francis ya llegando al viernes el último día de esta semana laboral el cuerpo lo sabe gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes 22 de febrero del 2019 gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal la provincia de las heroínas hasta Samaná la provincia de las playas blancas el mármol y las ballenas jorobadas también al canal 14 que nos abraza con Puerto Plata la ciudad de los cruceros la novia del Atlántico también al 41 con la olímpica ciudad de la vega al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos gracias mil a Televiaducto que nos abraza con el a través del canal 17 con la provincia de los presidentes Espallat también al canal 46 que nos une a todo Santiago toda la línea noroeste Santiago la ciudad de los 30 caballeros y gracias mil a todo Estados Unidos a gran parte de Estados Unidos a través del 1014 en Canaan en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do un abrazo fuerte desde aquí desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo estamos aquí para ponerlo al tanto de todas las incidencias locales nacionales e internacionales con interesantes comentarios entrevistas noticias en todo el acontecer de este mundo globalizado de inmediato compartir con ustedes todo el contenido de hoy hoy vamos a tratar dándole seguimiento a las escuelas públicas de toda la provincia de Duarte y también dándole seguimiento a la entrada de los estudiantes a los diferentes planteles escolares y al respeto a los símbolos patrios en momento de izar la bandera que nos identifica en todo el mundo sobre todo explicar Fulvio de que es lo que se ha estado tratando este tema que han tergiversado algunos o lo han mal interpretado como si estuviera existiera algún conflicto del niño con la escuela o de la escuela con los niños no, no, no ellos están conscientes que llegan a la hora que deben de llegar lo único que no entran a participar de los primeros actos que dan inicio a la clase cada día así es eso vamos a compartir con ustedes de inmediato el informe del tiempo la oficina nacional de metrología nos dice que para hoy las condiciones del tiempo estarán regidas por el mismo sistema de alta presión sistema anticiclónico que está en los diferentes estratos de la tropósfera no obstante el viento del este noreste está arrastrando algunos campos nubosos que pueden producir lluvias esporádicas por las condiciones orográficas de cada terreno especialmente en la costa caribeña se espera que estos vientos arrastren posibilidades de lluvias en el nordeste costa caribeña y cordillera central las temperaturas se van a mantener agradables de acuerdo a la época del año que estamos viviendo que es el invierno especialmente en sistemas montañosos en la mañana y también la madrugada y la noche estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy gracias Julio por la información eso nos permite planificar un día muy bonito como todos los días cada vez que abrimos los ojos y tenemos la oportunidad de vivirlo agradecer agradecer a Dios Fulvio como decías antes de eso Francis mostrar nuestra solidaridad como programa de mañana por el fallecimiento de Marco Antonio Vargas Bono Marco Antonio , Vargas Bono con gran pesar toda la familia de Telenor se une a este dolor del fallecimiento ayer jueves de Marco Antonio Vargas Bono el señor Julio Vargas presidente de la empresa en nombre de la familia lamenta la pérdida de un hermano de siempre una persona afable una persona trabajadora honesta buen padre buen amigo que agregó y agregó que ojalá su sonrisa nunca nunca desaparezca los restos de Vargas Bono van a estar siendo expuestos desde la 9 de la mañana en la funeraria Las Mercedes y la misa de cuerpo presente será a las 3 de la tarde en la catedral Santa Ana pasa a sus restos y nos unimos a este pesar caramba el fallecimiento me enteré ya un poco tarde porque vi a Franco Macorizano ausente transitar aquí y me me dijo que será quien me habrá muerto porque así cuando nos vimos me dijeron lamentablemente nos juntamos cuando hay una situación Marco era un buen tipo un buen amigo un buen hombre y lo recordaremos siempre y mírenlo ahí ese Marco quien no tuvo las atenciones en la farmacia San Rafael cuando laboró allí también en otros negocios que tuvo en fin pasa a sus restos y a toda la familia nuestras condolencias así es no son a su dolor como decíamos la realidad actual de estudiantes en las en las escuelas públicas de San Francisco de Macoriz el seguimiento que ha venido dando Telenor y sobre todo de mañana en los centros que hemos identificado sobre todo en el día de ayer estuvieron en el liceo Ercilia Pepín específicamente al momento de la entrada se pudo observar que los estudiantes pueden ver se pueden ver en pantalla que permanecen a distancia o algunos fuera cuando se está izando la bandera y cuando se está cantando el himno a la patria es allí donde hemos puesto atención porque estos jóvenes estos niños en su mayoría me imagino que motivados por los demás porque es que los muchachos se guían por grupos y eso crea una situación en la que se puede ver la ausencia de esa etapa del día de clase que es la etapa de inicio en que se pone en contacto al niño o al joven estudiante con los valores patrio primero el significado de izar la bandera segundo el canto a la patria y a la escuela tercero algún texto bíblico como indica la ley y donde está contemplado en el currículum escolar es eso es que al abrir la puerta a la escuela a las 7 de la mañana para que recibir a los estudiantes a las 7 se cierra no es que se esté dejando niños fuera ni se esté dejando estudiantes fuera desmesuradamente fuera no es que ellos esperan que cierren esa puerta inician los actos de inicio de la clase entre el grupo que está participando e instruyéndose y educándose correctamente sin ningún bache y los que van a tener el bache son los que se quedan afuera que no van a responder como responderían los que están dentro cuando se le habla de los símbolos patrios es a eso que nos estamos refiriendo no existe ningún conflicto entre estudiante y escuela o escuela estudiante no lo que existe es un conflicto de resistencia al cumplimiento del horario al cumplimiento de participar de esos primeros actos que diariamente como instrucción y como currículum corresponde a la escuela llevar a cada uno de los estudiantes si este caso de los estudiantes parece que se da en muchos planteles que es un modo vivenis de parte de ellos y uno de los centros que estuvimos aquí presentando por el seguimiento que le está dando de mañana al Manuel María Castillo este centro el Manuel María Castillo los estudiantes ayer destruyeron una puerta para salir a protestar supuestamente porque no tienen medicina su dispensario médico no tiene medicamentos y rompieron una puerta trasera para salir a protestar este centro Manuel María Castillo que ha sido escenario de presentaciones diarias aquí en este programa donde gran parte de sus estudiantes se quedan afuera y no participan de esos actos patrios de inicio de hora escolar y se quedan fuera otro centro toman como medida un registro todos esos jóvenes niños que se quedan afuera lo llevan a un salón registran su número su nombre y interactúan con los padres para evitar que eso se vuelva a ocurrir parece ser que en el Manuel María Castillo no se hace el maestro ha presentado ciertas excusas me refiero que cuando justifica o dice prácticamente en estado de impotencia de que siguiendo el protocolo de que a ningún niño o a ningún estudiante se le deje fuera porque pierde interés y de ahí viene la totalmente la deserción es decir la salida o no que o no regresa también refleja el grado de irresponsabilidad de los padres que todavía tienen el modelo de incurcarle a sus hijos o le incurcan un modelo a sus hijos de obligación y no de necesidad de aprender cuando el muchacho asiste solamente por cumplir y estar en paz con su mamá o su papá de esa forma no vamos a tener ningún resultado no ningún ese resultado será el que estamos viendo en las calles con los delincuentes y no solamente delincuentes machos hay hembritas que también andan atracando en las calles y motores lo hemos visto aquí papá mamá abuelo tutor ciudadano que vamos a esperar un exceso de libertad y un exceso de respeto a derechos del niño y el niño que tiene también en la cartilla de su ley de respeto debe cumplir con deberes porque el ciudadano se forma no es con los derechos se forma con los deberes porque los derechos son inherentes al ser humano porque esa demostración constante de utilizarlo y de restregarlo a la sociedad de que yo hago lo que me da la gana eso es difícil entonces tenemos declaraciones Fran vamos a ver de Elcilia Pepin en Elcilia Pepin que se le está dando seguimiento ahora estas declaraciones de por qué estos muchachos se quedan afuera vamos a escuchar la producción no no se tiene se tiene las declaraciones del Manuel María Castillo bueno así vamos vámonos a la declaración del Manuel María Castillo ellos abrieron por atrás rompieron alguna verja para salir a protestar porque no tenían medicamentos miren ahí las condiciones de esa puerta y ellos están en rebeldía hace un tiempecito porque ya anteriormente habían protestado por falta de instrumentos de limpieza y de baño eso es un chantaje porque fíjate una cosa a raíz de que a raíz de que hemos estado planteando el problema a raíz de que hemos estado planteando el problema ahora han convertido algunos sectores infiltrados en la escuela como lo decía la directora de regional para cometer desórdenes nosotros esperamos porque creo que Chenco tenía palabras para la directora y que definan muy bien cuáles son sus objetivos porque de esta forma le estamos escondiendo a la escuela a la sociedad y a los propios niños cuál es el verdadero valor de participar en la escuela desde que inicia hasta que termina esa debe ser la discusión no tal conflicto ni que ellos están reclamando porque esto lo han convertido de que en supuestamente en reclamo ya que lo están presentando en supuestamente en reclamo eso es chantaje mientras tanto se están ausentando del área de formación se están ausentando del área donde se instruye y donde se le da la oportunidad de que con el conocimiento puedan desarrollar sus vidas a futuro individualmente y lograr satisfacción de formar familia de crearse un verdadero profesional eso es lo que estamos tirando por la borda ahorita pasa el ciclo van a la universidad con todas esas lagunas y de esa misma forma logran en un momento insertarse en el área universitaria muchos y muchos se van a quedar fuera porque no va a ser de interés la preparación eso es lo que estamos evitando a través de esta presentación de este problema que se está generando en las escuelas y en la parte sobre todo más importante en la etapa media que es la pre-universitaria que son los más adultos de la escuela hay unas estadísticas que voy a compartir con ustedes de todos los estudiantes que ingresan a las escuelas dominicanas solamente el 15.4% llega a la universidad y de eso solamente se gradúa el .65% páralo ahí hay una decepción me pueden decir que ese 15% es producto de falta de oportunidad en el país o de su familia yo estoy seguro que no a nivel básico Francis deserta el 37.5% y yo estoy seguro que no porque pobreza y falta de recursos no puede ser sinónimo de abandono a la preparación y a la superación no y a nivel medio Francis el 16% de 116 estudiantes dejan de estudiar la escuela a nivel medio y de lo que ingresan es fuerte es fuerte de lo que ingresan señores prácticamente lo que llegan a la universidad apenas es un 15% y lo que terminan de eso apenas es un 7% entonces de esta forma si crean el conflicto apoyado en teoría para contrarrestar la indisciplina o el reclamo de disciplina que se le está haciendo es un absurdo y una irresponsabilidad de los padres que deben poner atención a sus hijos y debemos todos ayudar la sociedad entera y la comunidad escolar a que eso se remedie no podemos seguir así y cuando el joven o los estudiantes hacen esto que rompen una puerta están cometiendo faltas reprochables y penadas por la ley porque no es cierto que los derechos solamente se basan en derechos vuelvo y repito usted tiene derecho a transitar pero no tiene derecho a evitar que otros transiten vamos a escuchar las declaraciones que tienen los jóvenes del liceo de Eugenio María Castillo vamos a escucharla Gracias. 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 ¿Qué ha pasado que le faltan los medicamentos, que le faltan los materiales de limpieza? ¿Qué ha pasado con esos fondos que tienen que llegar mensualmente? ¿Qué ha pasado con los suplidores de alimentos que se le deben casi 7 mil millones de pesos desde agosto no se le paga? ¿Qué está pasando con las construcciones que por un simple temblor de tierra se cuartean, se dañan, se alteran? ¿Qué está pasando en esta situación? Pero lo más importante, ese material humano, los jóvenes, los niños, la deserción escolar, los estudios están ahí. Hay cientos de estudios. Ya creo que no hace falta evaluarlo más, estudiarlo más. Ya la causa se sabe. ¿Por qué no se ataca la causa? ¿Por qué seguir de permisivo con todas estas situaciones en todos estos centros que permiten que estos jóvenes estén afuera y se queden afuera? ¿Qué está pasando en esta revolución educativa? Nos preguntamos aquí en De Mañana. Bueno, mira, definitivamente tenemos que buscarle una solución armónica con el proyecto educativo del país. Entonces, transformar o tomar medidas que aunque no se contemplan, pero a la vez no son lesivas al plan. Se pueden aplicar. Y debe existir un momento de encuentro, vuelvo y repito, de los padres con sus hijos y el plantel. Porque en definitiva, no puede darse esa muestra de que se convierta en una especie de regla el ausentarse del momento de inicio que en principio refleja o establece el horario a cumplir, que debe ser cumplido por todo. ¿Saben qué? De esta forma me están diciendo ese grupo de jóvenes que entrarán a sus labores cuando tengan la oportunidad de trabajar rondeando con minutos y segundos la hora que se supone deben entrar a la empresa. Pero también van a tener la dificultad de que no se van a acostumbrar a entrar 15 o 10 minutos antes y van a intentar entrar posterior al horario de los demás que cumplen con su horario. Y eso le va a causar el tormento del despido. Eso es lo que vemos. Pero sobre todo cuando se trate de entender que casi nadie ha tocado más allá de lo que la iglesia acaba de decir. Es que los símbolos patrios deben ser respetados y deben ser llevados en el centro del corazón de cada dominicano que sienta por esta patria y reconozca el valor que tiene de tener una bandera en asta. Eso es parte de la formación conjuntamente con las materias que son los que dan el resultado final de un ciudadano bien amueblado. Esperamos que entre todos solucionemos y estos jóvenes finalmente comprendan que deben integrarse a la hora que indica el horario de clase porque su deber está en la ley y dice el niño tiene la obligación de cumplir ese horario en la escuela. Así iniciamos en De Mañana. Esto es De Mañana, señores, con la triste realidad de tanta deserción escolar en República Dominicana y falta de disciplinas en los planteles. Manténgase ahí. En breve volvemos. Hay más contenido. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y recordarle que para todos los maestros en L&R Comercial puede hacer su compra sin inicial. Así como lo oye, puede comprar y llevarse todo lo que necesita sin inicial en cualquiera de nuestras tiendas. Solamente presente su carnet y reclame crédito directo sin inicial. A todos los maestros, profesores en general de escuela, liceo, colegios, universidades. Todos, todos no cojan lucha y vayan directo a L&R Comercial sin inicial, donde todos califican. Bueno, vamos a saludar a los amables televidentes de Luasá, que ya están en sintonía. Joaquina de la Reforma Bajo Yuna. Buenos días por allá a todos los Bajo Yuna. Saludarle en esta mañana, viernes 22 de febrero, haz lo que te haga feliz. Sonríe tanto como respires, amas tanto como vivas. Y lo más importante, deja tu vida en manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. Amén. Gracias, Joaquina. Siempre en sintonía. Bernardo Ochec, Cleto. Muy buenos días. Aleja, ojalá le den el seguimiento a todos estos liceos. Me gustaría que pasaran por Salcedo. Feliz día y miles de bendiciones. Parece que Salcedo también tiene la misma temática. Hay que pasar. Porque fíjate, hay unos mozalbetes que son muy chavacanos, que muchas veces crean un vínculo con alguien. Y van a la escuela al inicio. Y lo van agrupando y se van hablando, se van hablando, se van hablando. Y van creando estos tipos de cosas. Pero ya damos seguimiento. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, mis hermanos del alma? Buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Buenos días. Adiós, la gracia. Presente. Bendiciones. Fulvio, ¿qué tal? Aquí, hermano, desesperado, esperándote y recordarte que hoy es viernes. Sí, claro, Fulvio, no se han olvidado. Así es, más adelante estaremos deleitando a nuestros amigos televidentes. Miren, señores, en el ámbito internacional, rápidamente, llaman a venezolanos a concentrarse en frontera para recibir ayuda humanitaria. Así que diputados venezolanos convocaron a los ciudadanos a que acudan a los puentes fronterizos mañana sábado cuando se planea que entre la ayuda humanitaria gestionada por la oposición. Vamos a escuchar, entonces, declaraciones. Adelante. La convocatoria del lado venezolano y del lado colombiano es el sábado a las 9 de la mañana, una actividad que se va a ejecutar en cuatro puentes. Cada uno de los puentes contará con un responsable, con un responsable de la operación. 50 toneladas de ayuda humanitaria, hay ahí medicina, hay ahí alimentos, y esa cantidad de ayuda que viene aquí va a ser trasladada al puerto marítimo. Estamos esperando que las condiciones estén dadas, que estamos deseosos de que eso se resuelva en las próximas horas para que esa carga pueda llegar a Venezuela. Bueno, ahí está, señores, ahí están las declaraciones. Así que seguiremos dándoles seguimiento a lo que sigue ocurriendo en Venezuela, señores. Empresarios dicen aumento de un 30% salario mínimo afectará el sector. El Comité Nacional de Salarios inició ayer las discusiones para la revisión del salario mínimo en el sector privado, en el que sindicalistas presentaron de manera formal su propuesta de aumento de un 30%. ¡Escuchemos! Esos aumentos que nosotros estamos proponiendo llevarían el salario mínimo mayor, alrededor de unos 20 mil pesos. El mínimo de la mediana empresa, alrededor de unos 13 mil. El de la pequeña, alrededor de unos 12 mil 500 pesos. Como ustedes ven, no se trata de ninguna exageración, como se quiere decir. Nosotros no nos oponemos a ajustar los salarios, eso es lo importante, por eso estamos aquí y por eso estamos en este proceso. Ahora, ¿de qué por ciento se va a aumentar o no se va a aumentar? Y eso es otro tema. La carencia de servicios públicos y la eficiencia en el gasto público puede ser mucho más importante para aminorar la desigualdad. Ustedes saben que al principio el comité lo que hace es tratar de acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo y ante cualquier tranque que esperamos no suceda, tomamos una decisión. Bueno, ahí está señores, se recupera hombre que recibió batazo por parte de un chofer en Santiago. Se encuentra estable el nacional haitiano Romen de Lucé, luego de ser agredido con un bate por un chofer de la ruta GCG27 en Santiago. La Policía Nacional persigue el autor de la agresión, José Alberto Álvarez Guzmán, el quesero, quien fue expulsado por el gremio donde pertenecía Álvarez Guzmán después que cometió el hecho e emprendió la huida. Escuchemos. ¿Cómo que está? Él tiene un hijo que tiene que hacer tres meses ahí, ¿no? Tiene que mantener, él tiene una esposa, él tiene como dos hijos más, él tiene tres hijos, ¿cómo que vas a hacer? Fue agredido por una persona, sin mediar palabra, le propinó dos batazos. Da pena ver el nivel de degradación que estamos sufriendo en el país con estas situaciones. Y la mayor recomendación que le brindamos a la persona responsable de este hecho es que se entregue. Golpeó a un nacional haitiano y esto no veamos justificación ni de él ni de nadie que tenga que ver en esta sociedad. Y por lo tanto nosotros de inmediato procedimos a la expulsión de ese miembro y en el día de hoy estaremos llevándole la certificación a la autoridad de competente como prueba de vista a los hechos. Reiteramos un llamado a esta persona que se entregue para que responda por los hechos que se le imputa. La policía activa su localización para apresarlo y someterlo a la acción de la justicia. Bueno señores, ahí está caramba y que así sea. En el ámbito local regional condenan a 30 años acusado de asesinato de dos comerciantes en esta ciudad. Cristian Díaz Polanco, alias Capital de 29 años, fue sentenciado a la pena máxima. Encontrado culpable de ultimar conjuntamente con otra persona a los comerciantes benignos Arroyo de Jesús y Meliton González. El primero de estos se dedicaba a la venta de ambulantes, ambulante de huevos, mientras que el segundo era el propietario de un pequeño negocio. Ahí está, 30 años para él. Veamos. 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 ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando de Cristian Díaz Polanco, alias Capital, ese señor acompañado de otra persona, que citó la vida a dos ciudadanos en el día 26 del mes de octubre del año 2016, y eso fue en el sector Manhattan de esta ciudad de San Francisco de Madrid. Bueno, ahí está, señores. Recordamos cómo ahora ese hecho ocurrido en el 2016 en Vista al Valle, Manhattan. Miren, piden prisión domiciliaria para profesor condenado por violación. Familiares de José Francisco Balbuena, de 83 años de edad, y quien cumple 20 años de prisión por violación a una niña en condiciones especiales en Samaná. Veamos. Nada, nosotros nos desplazamos de Samaná hacia acá para solidarizarnos a una causa que el pueblo de Samaná está pidiendo, lo que es prisión domiciliaria para el profesor Piringo, que es una persona que tiene 83 años y padece de muchísimas enfermedades. Nosotros esperamos que él no se nos vaya a morir en la cárcel. Es por ello que estamos a unanimidad. El pueblo de Samaná pide prisión domiciliaria por el profesor Piringo. La persona después de 70 años no puede estar en la cárcel por ninguna razón, a menos que no sea un crimen. Pero él lo mató. A él supuestamente lo están condenando por algo que se supone, pero que no se ha confirmado. Y además de eso, él es un hombre que fue un educador de Samaná. Nosotros esperemos, esperamos que los jueces tengan consideración y nos lo manden a la casa. Bueno, señores, ahí está. Apresan hombre acusado de raptar joven con síndrome de Down en Pimentel. El apresado es Emmanuel Núñez, de 31 años, acusado de raptar e intentar abusar de una joven con síndrome de Down en compañía de otra persona. Según el informe de la policía, el agresor al momento del hecho estaba acompañado del nombrado Eduard Javier Rosa. Así que ahí están las imágenes. Vemos el momento en que era conducido. Escuchemos. Yo no hice nada, hombre. ¿Es cierto que tú la montaste? No, no. No, no. ¿Entonces cómo ocurrió el hecho? ¿Qué fue lo que pasó? No, usted me ha pusido algo raro, yo no estaba con eso. ¿Cómo? No tengo que ir con eso. ¿Tú, que la sustitución? No, yo no tengo que ir con eso. Yo no sé de mí que no. ¿Cómo? Que no. ¿Entonces qué fue lo que pasó? No sé. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? No sé. La tía de la niña dice que sí, que fuiste tú, que intentaste violar. No, 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 me lo pruebe, yo no tengo que ir con eso, ¿sabes? ¿Y él que te ha acompañado entonces? Tampoco, yo no tengo que ir con eso, estoy diciendo. ¿Entonces por qué te acusan a ti entonces? No sé, tú sabes que vamos a buscar a alguien. Ahí está, señores. El esposo de la mujer lo esperó con un palo y un amigo también y lo reventaron a palo. Ya hoy en día la mujer fue detenida. Ella dijo que iba a testificar en contra de los que estaban presos, pero es la esposa de uno de los que está presos. ¿Cómo va ella a presentarse a testificar en contra de su marido? Se escondió y no da la cara. No da la cara, la justicia dice que lo va a dejar en libertad con un solo año de prisión que van a cumplir. La familia está pidiendo justicia. Ellos dicen que entran en negociaciones, no queremos ningún tipo de negociaciones, queremos que se haga justicia, que la justicia carga sobre él. Quiero que entiendan, son criminales, son atracadores, no son personas honestas. Esos jóvenes, usted le ve en la foto que grabaron del juicio y ellos no están arrepentidos, no piden perdón tampoco. Bueno, ahí está, oh Dios. La policía apresa a cuatro hombres que portaban armas de fuego y pertrechos de la DNCD. Vamos a ver mientras vemos las imágenes del ocupado mediante ese operativo. En ese vehículo se desplazaban y vemos imágenes de algunos de ellos. Ese es un militar, ¿eh? Que está involucrado. Escuchemos. Fueron apresados por miembros de la policía cuatro hombres, incluyendo a un miembro de la Uniformal. A quienes se les ocupó armas de fuego y pertrechos con símbolos de la Dirección Nacional de Control de Droga, momento en que estos se disponían a realizar un cobro compulsivo. Los detenidos se movilizaban en un carro marca Honda Civil de color negro, los cuales fueron identificados como Roby Leonidas Sánchez, Ángel Torres, Luis Manuel Castellano y Martín Pérez, todos residentes en la ciudad de Santo Domingo. Luego de ser inspeccionado dicho vehículo, fueron ocupados dos armas de fuego, varios pertrechos militares, entre ellos yaque, así como también gobras y chaleco antibalas. Al ser cuestionado uno de los detenidos, este manifestó que se habían trasladado de este Santo Domingo a las Guáranas, con la finalidad de hacer contacto con un tal Papo, para cobrarle la suma de 140 mil dólares, que supuestamente tiene con un tal Rubén, siendo este último que le recomendar a ellos trasladarse hasta aquí para cobrar la supuesta deuda. Ahí está, mire mujer denuncia, fue golpeada y arrastrada por asaltante. Aquí en San Francisco de Macorís, Marta Almanzar ofrece la denuncia. ¡Adelante! Que nosotras íbamos a hacer una oración, mi hermana y yo, y cuando entramos por ahí, por la bomba del ciruelillo, por la caonabo, a atravesar para el ensayo libertad, salen las libertad. Ese joven se me acerca por el lado de la derecha, me le da un jalón aquí, a mi cartera. Así que me jaló, yo perdí el equilibrio con la pasola y me volteé así de ese lado. Entonces cuando me volteé así de ese lado, él siguió conmigo a rastro, a rastro, a rastro, a rastro, a más de media esquina. Y cuando llegamos ya donde íbamos a llegar, con tu pasola en el suelo, entonces él se paró primero que yo, vino, se acercó y me sacó la cartera de mi cuello y mi mano me la despegó de la pasola y me sacó la cartera. Ahí él se paró, se fue, se montó en su motor y se fue. Ahí está. Y miren, lo más lamentable de todo esto es que quien le hizo eso es su menor y es su vecino. Terrible, señores. Miren, el Felabel se desliga de disturbios en el liceo. Escuchemos entonces. Adelante. Hace ya varios días que el liceo de Sila Bepín se ha convertido en un campo de batalla por estudiantes y personas que se han infiltrado al liceo de Sila Bepín a ocasionar este tipo de manifestación. Pero con lo que tiene que ver con el Felabel, nuestra dirección municipal, en términos estudiantiles, no ha determinado ninguna orientación a los compañeros de nosotros en el liceo para que se escenifiquen ese tipo de manifestaciones. Nosotros siempre hemos dicho que en el liceo lo que hay es una falta de autoridad y que la autoridad debe asumir el rol que le corresponde. Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia de acuerdo de la situación que se está presentando en ese liceo. Felabel se desliga. Llaman a padres a denunciar acoso o abusos sexuales contra niños. Escuchemos las declaraciones de la directora del Consejo Nacional para la Niñez, Conani. Adelante. Sabemos que muchas veces el tema de lo que es la sexualidad humana es un tema tabú y los padres incluso no les gusta tocar ese tema. Incluso hay muchos casos de abusos sexuales que se quedan en la familia. Y es bueno aclarar, Johanny, que abuso sexual no solamente cuando hay una penetración, sino cuando a una niña, por ejemplo, un adulto trata de seducirla, la toca, la acosa sexualmente. Entonces los padres deben de hablar. No hay cúmulo de penas en nuestro país, pero si los casos, tal y como lo ha cometido, también se le abrirá un expediente nuevo, un caso nuevo. O sea que cualquier persona que sea víctima de un hecho lo que tiene que hacer es denunciarlo. Y al infractor se le va a aperturar un juicio. Ni modo, aunque no son acumulativos los hechos, pero sí eso influye de todos modos. Estaba también el señor Juan Quiroz, procurador de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Realizan sorteo de obras en el ayuntamiento de esta ciudad. Se trata del sorteo de obras pertenecientes al presupuesto participativo 2019. Así que escuchemos a la arquitecta Marianela Lora, directora del Departamento de Planificación en ese cabildo. Adelante. Este es el sorteo de obras, el primer sorteo de obras del 2019. Estas obras son el presupuesto participativo y son 21 lotes. Y tenemos registrados 203 participantes. Un libro sobre el municipio de San Francisco de Madrid. ¿Esto forma parte entonces del proceso de transparencia, verdad? Esto es parte de la transparencia que el alcalde se ha entregado. De que todo sea transparente en este juntamiento. Con la ley 136-130-106. Que es el de compra y contrataciones para la transparencia de los ayuntamientos. Bueno, ahí está interesantísimo. Y finalmente damos lectura a una nota policial. Donde dicen por aquí que fue apresado Jordán y Manuel Rosario, mayor de edad. Presidente en el sector Hermanas Mirabal. Por el hecho de este en compañía de Jonathan. Eran perseguidos activamente luego de haber despocado a Mauricio Castillo. Mientras se encontraba en un colmado del sector Vista del Valle. Le sustrayeron. Le llevaron 40 mil pesos en efectivo. Y aproximadamente 90 mil pesos en tarjetas de llamada del interior de su vehículo. Así que la policía en cuanto al prevenido será puesto a disposición de la justicia. Hoy es viernes, pero antes de decirle a todos ustedes. Que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land. 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. No es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randy Land. Agua Randy Land. Bueno, aquí estamos. Hoy es día de la cátedra del apóstol San Pedro según la iglesia católica. Viernes 22 de febrero. Además, en el seguimiento del ideario Duarteano en el tema del patriotismo. Duarte no se recuerda hoy. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy, que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Lo escribió hace mucho tiempo, pero es como si fuese para esta realidad hoy día la que vivimos. Cada vez hay más quienes conspiran contra la salud de la patria de diferentes formas. Y nosotros todos los dominicanos lo queremos hacer. Lo contrario, fortalecerle esa salud que sea tan vigorosa, tan fuerte, que ningún virus, ninguna tempestad la derrumbe. Sino que cada vez sea más fuerte, más sólida. Así es. Bueno, en el orden ya se aprestan a recibir y vemos diputados que hacen planificación para estar en los cuatro puntos de encuentro o puentes de Venezuela. Hoy es el concierto. Mañana el asunto de la entrega. Ya, entonces, hemos visto, y es la pregunta que hago cada día, a los que reniegan a que en Venezuela existe una situación grave de gobernabilidad. Al punto que, así como Maduro creó dos asambleas, a raíz de que perdiera en la asamblea real la mayoría, decidió, y Deysi que se atreve a todo lo que le diga Maduro, que es vicepresidente, es presidenta de la asamblea, es relaciones exteriores, es todo, ellos dos. Es la que preside, entonces, la otra asamblea. Así sí es bueno. Y repito, yo no estoy nunca de acuerdo con que ningún Estado tenga injerencia en el otro. Pero de que hay una realidad, y lo expresa la gente en las calles, aquí en República Dominicana, los que están. Y algo muy peligroso, que vuelven a decir que República Dominicana podría ser espacio para que Estados Unidos acometa una incursión militar. Eso es peligroso porque nos están acusando de algo que no se demuestra. Y en la posición del gobierno dominicano es que debe recibir cualquier tipo de opinión, no porque lo diga el gobierno de Venezuela, ni porque lo diga el de Cuba. Ahora, producto de la ausencia, producto de la ausencia de una verdadera política exterior, en el caso Venezuela, o una abstención o silencio, en el caso Venezuela, no está pasando eso que se nos acusa. Porque en un momento hemos sido aliados, en otro momento estamos en dos aguas, por no tener conciencia ni una política definida respecto a la situación de Venezuela. Están en otra cosa. Eso es lo que me parece. Es tan difícil que ni siquiera un pronunciamiento ha habido. Y aquí hay dos embajadores asignados y no dicen ni si están a favor ni en contra de su posición, ahora está muy dudativo. Tienen que poner su posición sobre la palestra. Qué pena. Sí, sobre todo para organizar y saber entonces con quién estamos. Entonces hoy será el concierto y hay muchas expectativas, sobre todo un concierto donde van a participar grandes estrellas de la música. Que no van a cobrar absolutamente nada ellos, absolutamente nada. Inclusive están pagando sus propios gastos la mayoría de viaje, de estadía, todo lo están pagando. Ahora van a cobrar una entrada y ese dinero es para entonces, para administrarlo, el gobierno que ha puesto, bueno, autoproclamado. Yo podría decir que es un concierto por la democracia de Venezuela. Para establecer las ayudas humanitarias, que mañana sábado entonces es que se están invitando a que estén todo el venezolano alrededor de los puentes fronterizos para recibir esa ayuda. Para tratar de descongestionarla de ahí, de que pueda aperturar el paso para que puedan recibirla. En Instagram, a ver si producción nos consigue la canción que han preparado este grupo de artistas por Venezuela. Canción por Venezuela creo que se puede pedir, porque no recuerdo el concepto, lo vi en Instagram, para darle fortaleza a esto que estamos hablando. Bueno, son muchas las estrellas y en todos los eventos internacionales el tema de Venezuela sale. Ayer fueron los premios los nuestros y por supuesto cada vez que los venezolanos subían a recibir sus premios, resaltaban y movían las masas ahí presentes, el público, la audiencia, para crear conciencia y sobre todo los aplausos a favor de Guaidó. Sí, déjame decirte que han puesto más barreras y los venezolanos se están desesperando. Muchos ya rompieron la barrera. Los militares, y mira interesante, los militares no lo detuvieron, no le hicieron represión. Hay informaciones que la mayoría de los militares quieren que Maduro se vaya, ya están hastiados de Maduro. Todo puede pasar mañana, que es día 23. Y nuevamente Guaidó hizo un llamado a los militares que no vaya en contra de su pueblo, sino a favor de su pueblo. Bueno, mira, interesante en el ámbito nacional, la posición del empresariado es que no se niegan al aumento, pero es contradictorio cuando dicen entonces y ponen la traba de dónde lo vamos a pagar. No, y que va a afectar el sector. Y que va a afectar el sector. Y entonces, ¿quién le cree? Desde el año, nosotros podemos comparar el valor del salario que tenemos, a pesar de que estemos en un rango, en el más mínimo es 5.115, el salario mínimo del Estado. El sector privado anda entre el 970 y tanto, a 14 mil y tanto. De lo del Estado llega a 1 a 8 mil y pico. Y del Estado llega a 8 mil a 10 mil y pico de pesos. Entonces, ¿qué es lo que se procura? Que nosotros hemos estado de espalda a una realidad pagando la gasolina más cara, la luz o la energía más cara del mundo, la comunicación más cara y el salario, aunque esté en 14 mil 715, estamos a niveles de cómo estábamos en el 94 con el salario mínimo. Bueno, los sindicalistas han sido coherentes y constantes en la lucha exigiendo este aumento salarial. Ahora se habla de un 30%, pero los empresarios, entonces nunca se van a poner de acuerdo porque ellos no quieren regularizar un salario digno a esos servidores, que son los que posicionan las empresas y que le hacen valer lo que valen. Y esos mismos servidores que le compran sus bienes y servicios. Pagarle bien a ellos y tenerlos contentos. ¿Por qué seguir explotándolos? Muchas empresas los siguen explotando cada vez más, sabiendo que la canasta familiar está tan alta y que con el salario mínimo ni siquiera pueden suplir la mitad de los gastos de una familia de tres o cuatro personas. Entonces, ya yo creo que es justo. Tienen muchos años discutiendo. Ya deben ponerse de acuerdo y aceptar que el aumento es una necesidad urgente. Ajustarlo. Porque es que estamos en una carga. Nosotros estamos subsistiendo todos. República Dominicana vive en una mentira. En una mentira. Nosotros tenemos que llegar a la realidad. Así es. Y eso se refleja en que se puede movilizar la clase media, que es la que dinamiza la economía. Si nos llevan a todo, a la clase pobre, ay, Dios mío, que Dios nos ampare. Bueno, se recupera. Y para allá que nos están llevando a todo. Sí. Se recupera en Santiago el señor de la nacionalidad haitiana, Robben de Luce, que fue golpeado con un bate. Por una bestia. Por una bestia, una bestia. El camión estaba dañado y él simplemente fue a decirle, mire, el camión está dañado, espera. Y ahí mismo le propinó un batazo. Gracias a Dios está vivo y se recupera en Santiago. Mientras tanto, tiene tres niños, tiene una esposa, y va a tener que durar ahí algunos dos o tres meses. Esa bestia es el chofer de la ruta CJ27 de Santiago. CJ27. Y deben apresarlo. Alberto Álvarez Guzmán. Como fue valiente para dar el batazo, que sea valiente para... Que vaya el mismo que se entregue, que sea valiente, que sea hombre. Ahí, ¿verdad? Para que aguante la justicia. Y tú sabes una cosa. Esto es un hecho tan gravoso, tan... Doloroso. Indignante. Doloroso, tan indignante. Que ahí es que la raza humana... Ahí puede haber intención de crimen, Francis. Pero claro, él tuvo la intención de matarlo. De matarlo. Porque producirle un golpe. El otro no fue a entrarle encima, no fue con pistola, no fue con nada en la mano para agredirlo. Fue con la palabra a decirle, mire, el camión está dañado. Y este le recibe así. Pero señores, irle a la cabeza, al cuello, con un bate... Yo no sé cómo está vivo. Ahora, tú le vas, tú le das... Fue como medio swing. Mira, él va... Con la fuerza de ese hombre. No, pero le dio medio swing, pero casi lo mata. Tú le vas a las extremidades, a las piernas. Tú entiendes que lo que quieres es amedrentarte. Pero el que le dan con un bate ahí... Hasta la seña es fea. Hasta la seña de tú decir, mira, es fea. Bueno, el Felabel se desliga de los hechos que han ocurrido aquí en el Cilia Pepín varios días en esta semana, protestando de manera sorpresiva. Mientras que en otros momentos, usted ve la mayoría prestando con responsabilidad y respeto, cumpliendo con llegando a tiempo y echando la bandera. Entonces, esto deja mucho que desear, porque es todo lo contrario a sí mismo. El Felabel es el Frente Estudiantil Aminabel, que funciona en la universidad, pero que también asesora grupos estudiantiles de los liceos, pues se ha desligado. Dice que no está de acuerdo con esa forma de protesta. Creo que lo mejor que puedan decir y hacer, que no estén de acuerdo con esa protesta violenta, de interrupción de docencia también, porque no es la forma de exigir sus reivindicaciones. Primero, procedan con el diálogo. Ustedes están estudiando, pues demuestren que son estudiantes inteligentes y que actúan con ellos, con inteligencia. Mira, hay una parte de la noticia importante. Un grupo de comunitarios de Samaná se desplazan a San Francisco de Macorís solicitando una especie de fórmula por la avanzada edad de este reo que cumple 20 años de prisión por un caso de violación, con un señor que fue maestro, el cual dice sus... En 83 años. En 83 años. Suponemos que nuestra legislación prevé que deberá de estar suelto aquel que alcance en un cumplimiento de su pena a la edad de 90 años. Pero viendo que es una persona impedida física, le falta una de sus extremidades. Creo que no es tan lesivo, aunque la sociedad lo percibe así. Buscarle un criterio de oportunidad. Y la otra es que vimos los familiares y voceros de los familiares por el joven que fue muerto a palos para quitarle 10 mil pesos y que el Ministerio Público, señores, eso hay que explicarlo, el Ministerio Público lo que buscó fue una vía alterna de la ley para atarlo a una condicional de 5 años con un año cumplido y el 4 suspendido, que deberán desajustarlo, porque si son delincuentes y siguen cometiendo y son atrapados, serán condenados entonces a pena por los hechos. Eso hay que explicarlo para que los familiares no es una negociación en sí, sino una alternativa legal que prevé el código cuando se tiene un caso que no concita o no se tiene porque la falta de ese testigo que antes tuvo y que ya no está porque no se sabe dónde está porque prefirió no comprometerse, porque aquí no hay garantía para los testigos. En el WhatsApp, Eduardo Hernández dejó bonito, escribe, dice, buenos días a todos, hoy quiero lanzar mi crítica sobre el parquecito donde se está haciendo el carnaval, ahí frente a ustedes en ese parquecito, dice que tiene más de 6 años, es decir, letrina portátil, es una asquerosidad, un mal olor y muchas moscas y hasta gusanos alrededor de ellas, ¿qué está pasando con la salubridad? Pregunta, dice a Fulvio que le diga algo, que la compañía está trabajando en la Junta, pero eso es móvil, soluciones que le ha prestado esas letrinas móviles, pero son organizadores de Canadá, le han prestado esas letrinas móviles, ¿no? Tienen que tener camiones succionadores para limpiarlo dos veces al día. Que le paguen a los italianos que están aquí, que tienen, ¿eh? Nos vamos a la pausa, señores, retornamos con más, quédense con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, Fulvio. Bueno, si usted quiere verse bien y también cuidar su vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas internacionales de lentes, usted la encuentra en óptica máxima visión. Profesionales nacionales e internacionales, análisis de la vista gratis, atenciones exquisitas de sus empleados y también tiene todas las monturas con todos los colores que usted se pueda imaginar y las formas para usted verse bien y también cuidar su vista. Óptica máxima visión en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 1-809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no deben salir de la juarana para encontrar lo que busca en un supermercado. Supermercado Almanza por departamento repleto de mercancía, ahora unido a una se te trae miles de pesos en premios. Por cada 500 pesos puede ganar televisores, fines de semana, crucero, en fin. Participa también en la promoción ecobolsa, a reducir el consumo de plástico, ayudar al medio ambiente. Supermercado Almanza, calle principal 34 a las juaranas. Aceptamos tarjeta solidaridad y recuerde que tan nuestro como las juaranas, supermercado Almanza. Bueno, en el WhatsApp nos siguen escribiendo, en otros amables televidentes, el número que termina en 0793, nos dice, buen día, testigo del caso, es que ella es mujer del qué, del asesino. Por eso es que no aparece, dice aquí esta persona que nos escribe. Se refiere al caso de la persona que le pusieron cinco años de prisión, pero cuatro suspendidos y supuestamente el ministerio público no pudo llevar a la testigo, no apareció, aunque ayer se hablaba de que ella andaba por aquí como si nada quiera, porque no la querían encontrar. Ahora dice esta persona que es porque es el esposo del asesino. Ay Dios, bueno, mire que ya había escuchado algo parecido. Bueno, seguimos en el WhatsApp, ella, quien está viendo en pantalla, tía Margot, allá en Henares, en el sector del Play. Si usted la ve, la conoce, amigo, familiar, dele un abrazo. Hoy está de fiesta, de cumpleaños. Felicidades. Felicidades, tía, que Dios te bendiga, una mujer muy trabajadora, pero muy trabajadora. Felicidades. Y muy cariñosa. Que la pases muy bien, un beso, un abrazo bien grande. Con ella, fue un rato saludarte. Sí, 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 sí. Mira, dentro de las cosas que se presentaron, que se han suscitado en San Francisco de Macorís, es el apresamiento de unos individuos que supuestamente iban a realizar un cobro compulsivo, pero con pertrechos militares. Esa parte es lo que también debe preocupar a la sociedad y a la comunidad, en general, solicitarle a la policía que sigan haciendo sus operativos y dándole golpes certeros a la delincuencia. Porque parece ser que esto está ligado a otras cosas, más que a un trabajo de cobro. Bueno, en tanto que en esta semana ha sido noticia y fuertemente el hecho de la promulgación de la ley que, valga la redundancia, prohíbe la JUCA. Aquí en República Dominicana ha habido protestas en San Francisco de Macorís y en otras partes de nuestro país, en la capital también. ¿Qué atribuyen ellos? Que van a quedar muchas personas desempleadas. Vean qué locura. Cuando yo no he visto a la gente protestando, cuando cierran otro tipo de fábrica por cualquier cosa o protestando por los problemas que nos afectan a la sociedad, no lo he visto. Entonces este grupo sale en defensa y diciendo de que cientos y cientos de personas quedarían sin trabajo. Y hemos visto opiniones también de los artistas reggaetoneros diciendo que por qué, que eso es un daño que le están haciendo a la juventud, el hecho de que se haya promulgado esta ley. Vamos a ver varias declaraciones en este sentido. Adelante. Gracias. 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 Cualquier gobierno. Cualquier gobierno debe de velar por la salud de sus ciudadanos y en este caso cualquier cosa que ponga en peligro la salud de los ciudadanos debe de ponerse la regla. Aquí nos encanta copiar todo. Tenemos un contacto. Un contacto. Buenos días. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenas Francis. Sí. Te creo pacífico en el 2020. Espero que la que la sociedad sea la que conge conciencia como tú lo expresa. gracias. Gracias por tu apoyo. Bueno. Pues. La. Esta ley, la 16 del 2019. Vamos. Vamos a permitir que pase. Claro que sí. Para el ascender. Una y mil veces. Y utilities, que bien! No, no. Cualquier día. ¿ TU LE has puesto el diablo el café? No. Lo que pasa es que yo he aprendido a tomar café aquí. Ajá. Tu tienes dos años y pico tomando café. ¿Cuántos años te llegaron? ¿Cuándo tu vientres? En dos años y pico, trece. me introdujeron en el café porque mi padre que a la vez le pido a dios que se tenga pronta recuperación tú no sé qué decirlo públicamente viene sale muchas cosas doña felicia año ya esta gente a estos hombres es una locura ella le trae té también decía que mi papá en mi casa no nos acostumbraron a tomar café después de adultos entonces que papi que debe estar no viendo en el programa que está recuperando salud y que se recupere en la cama bien tranquilito ahí ya nos vemos más tarde y sabemos que sí que dios va a pasar su mano no eso es que te digo que fue mami sí pero para mí no mantuvo con el café y después de adultos aprendimos a comer marisco porque mi papá no comía no se puede cocinar allá por el asunto del olor porque tuvo una vez una situación bueno pues esperamos que se recuperen muy pronto entonces tenemos un contacto vamos a recibir los buenos días hola 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 yo ya hablando de ustedes ahorita de conciertos de un directo de san luís de la santa canción agravado en contra del gobierno de aquí entonces ustedes también los comunicadores hablando más del gobierno de venezuela el pobre gobierno del gobierno de aquí que esto no es venezuela y aquí es una dictadura con el pnv aquí es peor tan alto que estaba y ahora va a bajar de la nube a la siena por apoyar un traidor como el guaidó y varios gobernantes más aquí en república dominicana muchos comunicadores muchos programas como ustedes siempre están dando en lugar de agua y dos no sé si a lo que le están pagando el gobierno americano pero seguro lo mandan con usted el dinerito y no ha llegado y pueda seguir hablando del guaidó todo el tiempo eso no puede ser porque ustedes son comunicadores y periodistas a la vez hablen de república dominicana todo lo que está pasando y no hablen tanto de maduro muchas gracias muy valiosa su opinión mira es penosa que esté equivocada la opinión porque nos gustaría que opinaran con más coherencia y certera he pedido gracias los temas los pone la producción cada vez que nos pone en la producción muchas gracias el tema noticioso internacional el que está copando ahora mismo la atención es venezuela y se necesita que hayan intérprete de este lado que tengamos nuestra opinión distinta a la suya bueno yo lo respeto él debe respetar mira lo bien que nos sentimos con que usted llame y exprese y si mandaron algún dinerito él debe saber con quien entonces que lo haga llegar y desde aquí como diría Chica haga lo llegar porque si lo mandaron que lo haga llegar y desde aquí siempre hemos estado hablando también de la situación que pasa en República Dominicana bueno porque aquí vivimos un clima de inseguridad ciudadana aquí vivimos una falta de equidad él no ve el programa es la primera vez que lo ha puesto porque si lo hubiera supiera de todo lo que se habla me refiero al gobierno así que no debemos invertir tiempo en esto y debemos seguir con el tema que teníamos pero hay un contacto eso sí buenos días buenos días buenos días ahora así como abogado si a una persona lo matan y confiesa que él lo mató y no aparece testigo entonces queda libre bueno no ya ese caso es distinto ellos lo probaron ellos lo testificaron ellos lo testificaron que le habían dado muerte a la persona ¿en cuál caso señora? ah en el caso de la bueno del hombre que mataron a Pablo los casos no son iguales y ciertamente que nosotros sabemos que esos individuos fueron los que causaron la muerte a esa persona pero parece ser que hay elementos duditativos que puedan llegar al juez sin la fortaleza del testimonio que se había dado en principio porque todo va a depender de la primera etapa de la investigación si se va a judicializar un caso en esa etapa todo lo que se demostró para llegar al final y no se puede lograr sostener entonces ahí hay problema pero ciertamente el que mató es culpable bueno la guagua va en reversa en Venezuela aquí en muchísimos países más nos vamos a la pausa retornamos con más gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana yo les recuerdo a las damas vestir de Adasa Elements Adasa Elements está aquí en San Francisco de Macorís pero también en Santo Domingo estamos aquí en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo miren que hermoso atuendo ese vestido ese color así rojo encendido lo encuentras en Adasa nos puedes llamar o escribir un whatsapp 809-841-9955 en Santo Domingo 809-952-2150 realizamos servicio a domicilio y lo entregamos inmediatamente así que nos llamas y puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales nos encuentran Facebook o Instagram Adasa Elements así mismo yo visto de Adasa hágalo usted también bueno mira una cosa que quiero acotar en favor del tema de la juzga antes vamos a cumplir con LIR ¿qué le parece? en LIR para todos los profesores maestros de liceo de colegio de universidad donde quiera usted se identifica con su carnet y le dan lo que usted quiera sin inicial sí así como usted lo escucha sin inicial en LIR para los maestros todo lo que necesite en LIR y usted acomoda la cuota de usted y también le ayudamos a pagar a veces calladito ¿verdad? pero en LIR comercial estamos para los profesores para los maestros disponibles para equipar su hogar LIR donde todos califica bueno ahora sí cerramos el tema de la juzga hacemos una tertulia con varios temas interesantes es interesante como lo están abordando algunas revistas médicas a nivel de Estados Unidos y otras partes del mundo y establecen que de una forma sutil fue entrando al mercado de Estados Unidos haciendo creer que este era un mecanismo de consumo del tabaco más saludable o menos dañino que el cigarrillo y es todo lo contrario para los que están en esa tónica entiendan que por el bien de la salud y dice este informe Thomas Elfler un profesor de psicología de Virginia Commonwealth University es coautor de estudios de Juca que descubrió que una sesión de fumar Juca con una duración aproximada de 45 minutos produce 36 veces más sarro en los dientes 15 veces más monóxido de carbono y 70% más nicotina que un cigarrillo ojo 70% más nicotina que un cigarrillo un cigarrillo no dura más de 5 minutos lo cual hace aproximadamente 9 cigarrillos equivalgan a los 45 minutos de una sección de Juca es a eso que se refiere la normativa y porque todos los diputados votaron para controlar el consumo e irracional de la Juca y pese a eso vienen todas estas situaciones que se están dando así es la ley contempla fíjense ustedes las consideraciones que ha tenido y las por las investigaciones médicas realizadas aquí en República Dominicana también no es un invento de la gente que queremos con J ¿verdad? no es eso es que ya ha habido comprobaciones de los cómo afecta la salud y sobre todo aquí teníamos cardiólogo en esta semana antes de ayer promoviendo una caminata a favor del corazón para mañana a las 3 de la tarde y ellos bien aquí lo rectificaron los daños que hace el consumo de la Juca se habla de que en un sorbo hay al menos 40 es comparado como si tú te fumaras 40 cigarrillos tenemos un contacto antes de continuar con este tema en esta consideración es importante adelante buenos días buen día yo quería explicarle algo también sobre la Juca adelante brevemente nosotros tuvimos dos jovencitos que tuvieron un accidente lo llevaron al conviciente de Pau escuchen no por el teléfono no por el televisor por favor para que sea más rápida la comunicación uno de ellos lamentablemente falleció porque lo iban a sacar para la capital y no pudieron solamente se llevaron uno porque cuando le hicieron el estudio tenía problemas con la con la bendita Juca no pudieron llevárselo porque los pulmones no le estaban funcionando sin embargo el otro está vivo gracias a Dios porque no usaba la Juca muchas gracias gracias por contar esa experiencia ese accidente se produjo donde le dicen llave que toda esta comunidad lo sabe que es así como no gracias señora muy amable me da pena ver esa esa juventud defendiendo esa bendita Juca así es gracias señora muy amable porque se están matando uno a uno y dos a dos muy bien gracias bueno continuamos muchísimas gracias por su aporte y poner este caso específico las consideraciones que se tomaron en cuenta raíz de las investigaciones hechas sobre todo al momento de compartir la bendita boquilla la transmisión de enfermedades como tuberculosis herpes labial cáncer de pulmón y la destrucción de los dientes a causa del sarro el aporte que usted hacía Franci sobre todo esta es una es parte de una cultura sobre todo el uso de la Juca de los países orientales pero aquí en República Dominicana como en otros países del mundo también les encanta copiar sobre todo prácticas culturales de otros cuando nos debilitamos con las propias con las nuestras esa no la promovemos en esa no protestamos porque se esté tocando menos el merengue en las emisoras dominicanas debieran salir los jóvenes a protestar en la calle que es un elemento cultural nuestro y que debemos rescatar y tenerlo siempre en alto ¿por qué no salen a protestar? entonces ¿por qué no salen a protestar por el alto índice de delincuencia? por la mala calidad en la educación en algunos centros por diferentes temas que los afecta por la corrupción por demás entonces no salen a protestar aquí van a quedar muchas gentes empresarios de esto de la juca sin trabajo pues que dediquen a otra cosa que sea más productiva y que no tengan que dañar a la gente porque eso como que nada más el beneficio económico para el que lo vende que vende la pie todas esas cosas esos elementos de parte del instrumento además de que no solo fue el bandito saborizante que le ponen ¿verdad? ni el tabaco no es que lo han combinado con otras cosas como drogas y es lo que ha afectado fuertemente a muchos casos de jóvenes que están aquí que han sido reseñados en nuestro país que han muerto por el uso de la juca no es un invento no es porque a Milady le dio la gana tocar ese tema y darle seguimiento ya después que había permiso dos veces este proyecto de ley no es un invento es una realidad entonces es penoso de ver como la sociedad como que andamos como el cangrejo para atrás así dando pasos o a veces damos uno para adelante y cinco para atrás y no debe ser la juventud debe preocuparse más por el desarrollo de ellos no solo por el dinero que podamos obtener de algunas prácticas que le hagan daño hasta ellos mismos tenemos que defender las buenas prácticas que sean un ejercicio para todos donde la salud no se nos afecte y eso es lo que pasa con la juca la juca en el artículo 5 en la ley la sanciona con apenas de 5 a 15 salarios mínimos del sector público a toda persona que utilice la juca en los lugares establecidos en el artículo 6 habla de la incautación por la violación a disposición de la ley en el 7 las autoridades responsables la establece la Procuraduría General de la República que es la que debe hacer cumplimiento fiel de esta ley en el 8 la entrada en vigencia y esta ha sido promulgada el pasado día 22 de enero ha sido promulgada esta entonces esta ley sobre todo estas cucas que se usan muchos en los colmados en Estados Unidos que tú ponías el caso se usa más en las casas que en los lugares públicos en todas las casas y apartamentos que tú vas tú ves no una dos y a veces tres tenemos un contacto vamos a recibirlo buenos días buen día buen día buen día hola hola un saludo grande un abrazo mira la cuca es un veneno para la sangre también acaba con las células cerebrales es peor que el cigarrillo yo estoy de acuerdo con esa prohibición porque son muchos los jóvenes que vamos a salvar yo quiero aprovechar la ocasión para decirle a Francis que debemos agradecer a todas las personas que se han preocupado por la salud de mi esposo de tanto a los familiares y amigos que han llamado que han venido personal a saber de él así que muchas gracias a todos y sigamos atacando la cuca tengo entendido que hubo otro legislador que hizo la propuesta ante la cámara de diputados que creo que ya no es diputado y nuestra diputada Midedi Núñez lo retomó lo introdujo de nuevo y gracias a Dios hoy tenemos ley en contra de la juca muchas gracias gracias a usted doña Lourdes Sánchez así es ha perimido perimido dos veces la ley pero ahora con la intención y el seguimiento que le dio doña Midedi Núñez pues entonces encontró el respaldo de los legisladores diputados y senadores y ahí está ya promulgada la cardióloga y presidenta de la sociedad de cardiología Claudia Almonte opina sobre esto y dice que la prohibición de la juca va a beneficiar a la salud de la persona porque el uso de las sustancias que contienen provocan daño al sistema cardiovascular escucharon no es el pueblo común son los expertos los que hablan además afecta a los pulmones considera que las autoridades del ministerio público y la dirección nacional de control de droga deben vigilar que se cumpla la ley y de acuerdo a ella se han vendido la idea de que la juca es una elección alterna al cigarro pero además dijo que no que no es cierto porque su contenido afecta al sistema con la aparición de hipertensión arterial y aumento de ritmo cardíaco y también afecta a los pulmones con afecciones de transmisión del humo que provoca porque también aunque usted no esté usando el que esté al lado por el humo es afectado así es que son los expertos los estudiosos los que han hecho todos los levantamientos de información y estudios para arrojar de que hace daño a la salud entonces veo en las redes sociales este boom se han debordado y que ya hay gente que está fuera de aquí del país diciendo yo no vuelvo a República Dominicana porque prohibieron la juca oye que bendita baila hay que ver y escuchar cosas en este mundo o sea protestar por algo que ha sido prohibido porque está matando gente Dios mío que es lo que vamos a hacer yo no entiendo la gente mientras tanto la Procuraduría General de la República asume va a tener la responsabilidad de dar lo que es la pena la justicia aplicarlo aplicarlo aplicar la justicia la institución que debe aplicar tiene que ver con mucha supervisión y tendrá que tener un espacio donde los ciudadanos donde los ciudadanos puedan llamar también hace rato o sea que van a perder el aparato es mejor que lo eliminen que lo manden para otro país que hagan lo que quieran pero no esperen que la policía llegue porque se lo van a incautar tendríamos que esperar un reglamento de aplicación y una propuesta de acción porque de hecho ya es ley y de hecho hay una búsqueda de regulación al uso pero esto no hay que esperar 29 reglamentos no para nada como la de tránsito como la de tránsito este es uno solo lo que necesitamos imaginamos que va a ser rápido apenas se han hecho dos entonces vuelvo y repito tenemos que comprender la función de cada órgano para entender cuando se convierte una persona miembro en un afectador porque recuérdense que son 154 diputados y 32 senadores los responsables de aplicación de hacer las leyes así es tenemos pero si lo fue tomado por los 54 es una decisión orgánica claro y eso hay que respetarlo porque a veces se ve que el propulsor no acomete un daño directamente a lo que ustedes son sus intereses tienen que entender eso no se puede aplicar una irracionalidad así es vamos a recibir este contacto buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hola hola juan carlos que tal bien gracias a Dios miren nosotros nosotros estamos en contra y pintaremos en contra siempre de ese bendito aparato que lo que vino fue no a dañar sino a matar porque cuando es un daño a ver si hay daño que tiene esa pasión en los próximos días nosotros vamos ya a la casa a par de amigos de la escuela directores para nosotros tener una charla con un doctor muy bueno respecto de eso porque tenemos que obligatoriamente empoderar y si alguna persona si alguna persona está vendiendo esa juca en una casa nosotros la vamos a ir frente porque queremos eso fuera de aquí porque lo que hace daño incomoda ahora lo que no hace daño no incomoda así es muchas gracias a ti Juan Carlos para cerrar este tema yo quiero en un minuto presentar un video para cerrar la parte del tema central del día de hoy si nos da la producción un minuto cerramos el tema invitando precisamente a nosotros mismos a los medios de comunicación no darle cabida a esos jóvenes que están protestando por la ley en contra de la juca que si quieren que lo hagan en las redes sociales donde quiera no darle cabida no tenemos que promoverle su acción inútil estúpida inconsciente porque la juca lo que está es matando gente entonces no podemos hacernos eco de esa acción no tenemos que ir a una pausa el video lo tenemos listo este video es para crear conciencia sobre todo sobre la importancia del ser y el cuidarnos a nosotros de una especialista vamos a escuchar Elaine Félix el mundo ustedes saben que tienen tienen más inteligencia emocional que académica y eso es grave porque lo que más nos está afectando en esta sociedad es la inteligencia emocional tenemos gente con título con carro con cuerpo y destruidos emocionalmente y si usted no tiene eso usted no tiene nada entonces traten de que sus carreras le aporten felicidad a través de la conexión con otros seres humanos nunca descuiden quienes los aman por mejor que te paguen ninguna empresa te va a agradecer que tu familia no funcione por estar trabajando nunca se enfermen por un trabajo ustedes siempre van a ser sustituibles para una empresa usted se muere y la empresa pone otra gente entonces tienen que priorizarse ustedes para poder producir dinero y de alguna manera ser entes funcionales para afrontar la vida sobre todo valorar y poner en cada lugar que es prioridad en la vida de cada uno de nosotros nos vamos a la pausa retornamos con más aquí de mañana gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana dice domingo peña en el whatsapp los que trabajan en juca que hacían antes muy buenísima dediquen a otra cosa que si sea provechosa y que no mate la gente ángelo y que no lo mate a ellos sí correcto ángelo dice buenos días yo estoy de acuerdo con que hayan pasado una ley para eliminar el uso de la juca que conlleva conllevaba muchos problemas de salud a los jóvenes y ciudadanos lo que no estoy de acuerdo es que no hayan pasado la ley para eliminar los productos de droga se supone que es ilegal y de la autoridad tienen que enfrentarlo o sea eso no dice que la banda de atracadores y por último debería ser primero una ley para destituir la asociación de atracadores todas las raíces de males de los gobernantes corruptos que tenemos en nuestro país dice que sin trabajo sin producción y un pago o un mal pago con la canasta familiar tan alta que nadie tiene como sustentarse si no es por la remesa del exterior estuviéramos muertos y todavía hay muchas cosas por hacer Ángelo y por ejemplo el Infotel Instituto de Formación Técnico Profesional imparte un sinnúmero de cursos totalmente gratis en el país en completo que usted puede aprender de electricidad y de cualquier cosa y vivir de eso y no tener que esperar que alguien le mande algo para sobrevivir licenciado Flores buen día es increíble la forma de como pretendemos justificar todo con la pobreza esa pobreza es más mental que de dinero así es al aparecer los jóvenes les basta con hacer ruido y tener complejos de chimenea que lástima ese ruido yo no lo promociono doctor Kim Polanco ay mira doctor Kim lo que mandó amplían está demasiado fuerte para esta mañana pero es una tremenda realidad para el joven que habló aquí en las escuelas en el instituto que enseña a los profesionales dice felicidades Miledis Núñez con tu gran proyecto contra el mar para la salud ahí está recordando el doctor Kim Polanco y Esther Vargas dice buenos días a las autoridades que no se dejen tumbar el pulso el bien común está por encima del bien particular muy bien dicho Esther gracias por sus aportes bueno otro tema que damos seguimiento es el caso de las escuelas de funcionamiento con el único objetivo de que todo marche con normalidad y que nuestros estudiantes reciban una educación de calidad y que ellos cumplan con sus deberes como ciudadanos pues estas son imágenes de esta mañanita fresquecita en el estilo ya pepín bueno parece que estamos entrando ya más a tiempo tarde no al contrario entrando tarde y no participando de los actos es lo que nos apunta producción muchos también ahí se quedan fuera de los actos claro decía ayer la directora regional de educación que ahí son más de mil estudiantes y que se queden dos o tres como que eso no es era pasable mira el porcentaje que está participando que la mayoría participa miren que hermosos se ven mira el porcentaje que está participando ese porcentaje es ínfimo para mil que por tanda son como mil algo así es decir que nosotros lo que aspiramos es ver a estos estudiantes estas escuelas activos en el cumplimiento del horario y haciendo honor a nuestros símbolos patrios que es lo que corresponde mira como se quedan apáticos aquellos eso es lo que estamos repudiando y llamando la atención a padres falta de disciplina y a la comunidad escolar completa disciplina y responsabilidad y seguiremos si usted no crea en sus hijos ese ese indicativo de responsabilidad usted va a tener un hijo que proclive la delincuencia delinquir así es es doloroso ver esto porque es que los tiempos han cambiado lo dicen los profesores cuando son entrevistados antes eso no se veía antes había un respeto absoluto a la autoridad llámese papá mamá tutor y a los profesores se les veía como padre hoy día se le ven como enemigo y los profesores tienen miedo a corregir a los estudiantes porque vienen los padres y se lo quieren comer luego o sea que han cambiado los tiempos y hay que enfrentar con inteligencia emocional cada uno de estos hechos y tratar de promover más el cumplimiento de su deber y bueno si hay un protocolo y las psicólogas tienen que intervenir y deben llamar a los padres para que también asuman su responsabilidad hay una responsabilidad compartida la ADP debería pronunciarse también en torno a esto y no solo pronunciarse sino trabajar en conjunto con la dirección del centro para fortalecer la asistencia de estos estudiantes o sea no solo protestar por lo que hace falta sino fortalecer el sistema educativo es responsabilidad también de la asociación dominicana de profesores señores hoy es viernes y el cuerpo lo sabe feliz fin de semana a todos nuestro trabajo por hoy así es si Dios quiere volveremos el lunes el agua sigue en festival así que vayan participen de cada uno de los eventos que estamos realizando hoy es de teatro así que vayan por allá buenos días vamos para allá de mañana vamos para allá Gracias.